Bueno, se viene el fin de semana largo y fin de semana largo más carnavales como una muy buena combinación. Por supuesto. ¿Te gusta a vos? Me encanta. ¿Te disfrazás? No, 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 me gusta ver. Bien. Pero vamos a compartir opciones a nivel país. ¿Qué tenemos? Dónde podemos ir y Wale Wai es una buena opción. Por eso vamos a presentar a Carolina que es Secretaria de Turismo. Hola Carolina, venida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, feliz de estar con ustedes para invitarlos a compartir la fiesta más linda que tiene Wale Wai, que es el carnaval. Pero una fiesta que ya empezó, no va a ser solamente este fin de semana largo que se viene. No, Wale Wai ha tenido carnavales, gracias a Dios, y con ustedes que han estado informando del clima, con mucha suerte para Wale Wai. Todos los fines de semana de enero y hasta el momento los de febrero, salvo el sábado pasado. Y si Dios quiere, este que viene ahora 2 y 4 de marzo, es el último fin de semana de nuestro curso. Así que bueno, la idea es compartir con ustedes y contarle a la gente que estamos solo a 250 kilómetros de Capital Federal para compartir una fiesta que es maravillosa. Es impresionante, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Si tuviéramos que decirle a alguien que se está preparando para viajar ahora en este fin de semana, que está dudando, que todavía no armó el viaje, claro. 3, 4 tips para ir este fin de semana a Wale Wai. Sí, cómo no. Wale Wai este fin de semana tiene, además de la propuesta de carnaval, que ya te voy a decir las razones por las cuales hay que ir, tiene también cada vez más una oferta variada de restaurantes, pero a su vez tiene una cosa que es maravillosa y que se está terminando, que es la siesta. El que va desde Buenos Aires puede descansar, que creo un poquito que es a veces lo que busca la gente que vive en esta vorágine. Ahora, por la noche, Wale Wai se transforma en otra cosa, estos corsos 2019 tienen una diferencia que hacen que Wale Wai sea un destino, que es el juego con espuma. Wale Wai tiene un corso muy divertido, nosotros nos gusta decir que es el carnaval más divertido del país, porque la gente no solamente mira el carnaval y mira las comparsas, sino que también participa. Y eso de participar y jugar con espuma lo hace diferente. Ahí estoy viendo las imágenes de lo que es, hay como una guerra de espuma, la gente se divierte y realmente por cinco horas es como que si los problemas se corren y ocurre como una cosa mágica donde todo el mundo está realmente feliz. Sabemos que es una fiesta para la familia, porque también cuando decimos carnaval decimos espuma, los chicos se vuelven locos. Yo te diría que es para todas las edades, porque el chico, lógicamente con una espuma se divierte, pero el grande se olvida de que es grande y también se divierte con espuma. Realmente es como un corte horizontal que hace con respecto a las diferencias generacionales y abarca y todo el mundo la pasa bien. No dejamos de ser una ciudad chica, hay mucha cordialidad, todo el mundo está realmente esperando que el turista venga, porque nosotros sabemos que vivimos estos meses del turista. Así que realmente de todo corazón esperamos que la gente se acerque, porque además estamos orgullosos del producto que mostramos. Son comparsas de primer nivel con una entrada sumamente accesible, cosa que nos ha costado, pero lo podemos estar ofreciendo ahora. Y en un espacio maravilloso como Gualeguay con los verdes de Entre Ríos, el río. Y muy cerca también, yo creo que ese es un punto distintivo. Yo les contaba fuera de cámara que se puede ir de mañana, termina el curso y si uno no quiere quedarse se puede volver, porque nada más que dos horas y media vos estás de nuevo en tu casa. Claro, hablando específicamente de Buenos Aires. Y ahora nos centramos tal vez en las comparsas, cuántas participan, cuál es la preparación que llevan durante el año. Una vez que terminan en marzo el desfile sus comparsas, ya comienzan a preparar la comparsa del año próximo. Tenemos tres comparsas de primerísimo, primer nivel, son Zambaverá, Sisi y Carumbahí. Compiten esas comparsas, por lo tanto hay un esmero durante todo el año de ver qué comparsa es la mejor. Compiten en coreografía, en música, en carrozas, en vestuario. Los integrantes ensayan, se preparan, porque a su vez compiten los integrantes para ver quién gana el mejor pasista, mejor embajador. Realmente es una fiesta que vive el pueblo entero. Las comparsas aproximadamente tienen 200 integrantes, cada una promedio. Y es un espectáculo que comienza puntual, 10 y media de la noche y está terminando a las 3 de la mañana. Bien, ya tenemos plan. Gracias por venir, Carolina. Gracias y realmente los esperamos de todo corazón. Y vio que no era solo para ver. No, no era solo para ver. Tenía razón. Hay que participar. Hay que participar. Y con espuma bailamos. Exactamente. Sí, claro. ¿Vamos a ir? Claro que sí, claro que sí.